Hola, yo soy Jenny y hoy les traigo un nuevo video Solo estaban en el teléfono y ya Los videos que voy a reaccionar son del 2015 Y a lo mejor dos del 2016 Dos mil quince O sea, el 2015 yo tenía el interruptor que yo estaba en mi video hace tarde Vamos a comenzar con este video Oh no, se me arrendanó Se me enredó No me acuerdo del video cuando yo estaba grabando Ay, mi voz Mi voz Ni sé qué estaba diciendo Oh, oh, adventures Rando Con mi prima Yo tenía once años ahí 2015 Bye 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 bye, ok Otro video Es que es fuerte Es que Estoy levantando Oh, sí me acuerdo de este video Que estamos jugando de que De este día De que estamos jugando de que unos monstruos nos están agarrando o algo así Wow Wow Soy yo Oh Ay, sí Se me quebró No Siempre estábamos en el baño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Wow Wow Ah, mucho gritar Estamos gritando Oh, mi copetazo Oh, mi copetazo Oh, mi copetazo La basura Ok Ok Tres otra Tres otra Tres otra No estamos haciendo otras cosas como haciendo del baño No O sea, nada más estamos jugando ahí Bye bye Estamos gritando Wow Esto es perdió Oh, mi copetazo Mira separate Es Nico Y con el blusa de jugo Pegue Me sacó Suena Ay alterna Cómo ¿Tales otra Ver Sin Una Sub Sab Cés Cés Seg Va Cés mira yo a ver otro video, otra vez corriendo y siempre en el baño ok, esto va a entrar otra vez corriendo wow la taza ese libro yo creo que yo se lo regalé no se si lo tiene todo el libro ah, que es lo que dije yo? que es lo que dije? el banco, a ver esta otra vez corriendo oh ok ok, este es otro ah, me veo chimuela es que tenía los dientes chuecos antes bueno, tenía este diente metido y se veía, o sea, metido para adentro atrás y se veía como si tuviera chimuela pero no ya si no solamente lo tuve pero tenía frenos no, que estoy huyendo oh, que ruidosa yo o sea, yo soy la que está haciendo ruido o sea, que... o sea, que... ay, es que me caí o se cayó el teléfono no, yo es que me caí y me caí ahhh ahhhh ahhh es que hay gramos de pedacito porque esto ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya, vamos a ver Sí, sí, es En un video En un video que hacemos ¿Por qué? ¿Jugamos o todo? A ver... Estamos oscuros Y con mi cami... Con mi blusa de Tinkerbell De la campanita Yo tenía 11 Estaba en quinto grado en la primaria A ver, este es otro del parque Yo estaba sola Este video yo creo que es del 2016 Este video Del 2016 Así que una... ¿Ahí tiene frenos? Oh, me los pusieron en el 2016 Sí, pero como más adelante Aquí no enseño mi cara Así que pues no sé si los tengo Ay, yo extraño esos zapatos Esos tenis de... De conversión Eran de colores Se combinaba todo Yep Porque era de colores Pero ahora ya no me quedaron Ya no me quedaron Yo estaba yo sola Ah Ok, este es otro... Ah, me acuerdo Todavía me acuerdo de este Estaba de colores ¿Qué pasa? Corriendo... Aaaaah Estaba viendo novelas ¿Ese oyó? Sí Miren Me ha divertido desgrabar. Vamos a... Suscríbete. Dale a casa a Jennifer del pasado. No, pero qué raro. Oh, qué... Mira cómo el video. No, pero qué raro. Yo decía... ¡Dale like y suscríbete! Y... O sea, qué raro. Yo decía... ¡Dale like! ¡Dale like! Y suscríbete. Pero sí... Yo no... O sea, ni lo subía al... A YouTube. Ni lo grababa. Porque... La razón por qué yo las borraba... Era porque se me acababa la memoria. Y ya no podía grabar. Entonces las borraba... Y grababa otra vez. Mira lo que yo hacía. Así que... Pero ese teléfono negro como que ya no sirve. Yo... El teléfono. Y pues me encontré el teléfono... Hombre, el teléfono blanco. Y saqué estos videos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y... Les veo en un próximo video. Ya descubrieron la verdadera... Ya descubrieron cómo era Jennifer del pasado. Bueno... No veo ninguna diferencia. Yo digo que todo eso ya es igual. Nos vemos en un próximo video. ¡Ah! No. 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 Los transientos. 1